hoy está con nosotros el licenciado Enrique Alonso con el tema de emprendedor azul antes de irnos a corte yo le preguntaba cómo generar actividad empresarial haciendo algo que amas ¿No? Que está mucho la frase de tu misión es que tengas la capacidad de trabajar en lo que te gusta aún si no te pagan ¿No? Que bueno ya es casi casi sería como de otro tema este tema ¿No? El de serías capaz de trabajar en algo que aunque no te pagan ¿Sí? Entonces este pero por otro lado está como esta situación de pues sí pero entonces voy a trabajar en eso pero mientras no está generando dinero ¿Qué voy a hacer? Y sobre todo si ya eres un padre de familia o ya tienes hijos y los hijos dependen de ti etcétera 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 en ese sentido Enrique tú como lo ves ¿Cómo generar actividad empresarial haciendo lo que amas? Bajo esa perspectiva que estás proponiendo y que muchos invitados aquí han propuesto el de hacer tener una actividad que amamos y bueno que incluso pudiéramos hacerla sin que se nos pagara un peso. Claro, bueno yo no estoy proponiendo que no se le no se le no no cobremos en lo que hacemos de hecho todo lo contrario la libertad financiera plantea que te vaya muy bien financieramente y que mientras haces algo que te libere financieramente y que te dé todos los recursos que tú requieres disfrutes hacerlo ganes mucho dinero haciendo aquello que más amas porque si podemos dedicarnos a algo y no cobrar pero eso no te va a generar muchos beneficios que digamos ni a ti ni a tu familia lo ideal es que aquello que nos dediquemos que le dediquemos nuestro día nuestros pensamientos nuestra energía todo nuestro tiempo sea algo que disfrutemos hacer mientras nos va muy bien financieramente eso es lo realmente lo que estamos planteando que esté con nuestro tema de libertad financiera y del emprendedor azul precisamente el emprendedor azul lo que hace es genera un negocio innovador exitoso y el éxito los negocios se se mide mucho con el éxito financiero de la empresa y de los dueños de la empresa es muy importante recalcar que no se debe regalar su trabajo no estoy no estamos proponiendo eso ahora amar lo que hacemos o hacer lo que amamos es son cosas un poquito diferentes que es diferente cuando yo tengo necesidad de trabajar y de cubrir necesidades básicas en mi casa tengo que buscar algo que cubra esas necesidades si no es lo ideal en ese momento si no es lo que yo quisiera dedicarme es el resto de mi vida seguramente lo tengo que hacer porque tengo que cubrir mis necesidades sobre todo las necesidades básicas lo que queremos hacer lo que estamos planteando es que si tú te dedicas a hacer algo que no es necesariamente lo que más te inspira aprendas a amarlo y a disfrutarlo porque porque primero te vas a obtener mejores resultados si lo disfrutas lo vas a hacer mejor vas a aprender mucho y ese aprendizaje y ese gusto por hacer aquello que incluso no es lo que más amas después te va a llevar a hacer algo diferente que quizás te guste un poquito más porque estás más preparado porque aprendiste a hacer las cosas bien porque lo hiciste con disciplina lo hiciste con gusto y todas las cosas buenas salieron de ti porque dice lo mejor de ti aún cuando no era lo que más disfrutabas hacer al principio ese tipo de pasos te va a llevar eventualmente a crecer y eventualmente yo le garantizo a cualquiera que si lo hacen así eventualmente van a llegar a hacer lo que realmente más les inspira lo he visto muchas veces y en mi caso también y eso es lo que más le recomendaría a la gente en tu caso por ejemplo como lo viviste bueno yo el primer negocio que hice fue hace 10 años fue abrir unas farmacias y yo no me veía como una ni siquiera soy médico soy administrador de empresas entonces no era así como que algo muy relacionado conmigo sin embargo que me empezó a gustar lo empecé a disfrutar porque reclutaba personal lo entrenaba manejaba las variables del negocio las finanzas la administración la mercadotecnia fui aprendiendo mercadotecnia fui aprendiendo administración a nivel práctico porque en teórico obviamente pues ya lo había estudiado sin embargo hay un una brecha muy grande entre lo teórico y lo práctico cabe decirlo ahora aprendí mucho de tal forma que de las cosas que más me gustaba hacer de todas las que hacía era trabajar enseñando a la gente cómo superarse cómo aprender esos procesos donde crecían y aprendían eran las cosas que más me gustaban de todo lo que hacía entonces no necesariamente me gustaba mucho lidiar con enfermedades y medicamento pero si me gustaba el hecho de que las personas dentro de mi empresa crecieran y ayudarán a que mi empresa creciera y me ayudaban a mí a tener más libertad financiera porque su productividad me beneficiaba como empresario entonces conforme fue dándose eso mi empresa fue creciendo y entonces fui haciendo cada vez las cosas que me gustaban las hacía yo y las que menos disfrutaba contrataba personal para que lo hiciera por ejemplo no me gustaba mucho la contabilidad contrataba excelentes contadores que si disfrutaban hacer eso no me gustaba mucho quizás compras contrataba a alguien que lo hiciera entonces de hacer todo lo que en ese momento lo hacía yo todo al inicio lo hacía todo poco a poco fui delegando fui contratando fui entrenando personal y terminamos con una estructura donde la mayoría de las personas hacían las cosas que yo no disfrutaba tanto y yo me dedicaba a hacer lo que yo disfrutaba más y a ti que era lo que más te apasionaba me gusta mucho quizás el valor más importante de mi vida es el aprendizaje me encanta aprender porque es la herramienta para crecer y también me gusta enseñar di muchos cursos he dado muchos cursos y seminarios dentro de mi empresa me gusta mucho eso amo hacerlo me gusta enseñar aprender y enseñar y aprender enseñar es el ciclo que más disfruto de todo lo que hacemos me encanta la mercadotecnia las finanzas las disfruto mucho pero lo que más disfruto es ese proceso de autodescubrimiento con las personas se dan cuenta que son capaces de hacer cosas que ni siquiera se imaginaban cuando entraron y que a lo mejor pidieron un puesto de vendedor demostrador y después se volvieron directores de venta a través del tiempo ese proceso me encanta porque me encanta por muchas cosas porque veo como la persona se autodescubre se va dando cuenta lo capaz que es a mí me gusta porque beneficia mucho a la empresa y porque tengo una satisfacción personal de contribuir a ese crecimiento personal y profesional de las personas oye en ese sentido un emprendedor azul que es el tema del programa sería una de las características de un emprendedor azul hacer lo que ama si del mismo bajo el mismo esquema si es decir puede hacer algo que a lo mejor no sea lo ideal pero cuando emprende y hace que su negocio sea un éxito y ese éxito lo lleva a tener cierta capacidad financiera puede entonces elegir qué hacer y si está tiene claro lo que quiere hacer en la vida y tiene claro lo que quiere lograr entonces puede plantearse los objetivos más claros y puede lograr hacer lo que ama cuáles serían otras de las características de un emprendedor azul su visión tiene que tener una visión más amplia una de las cosas que caracteriza a las empresas en méxico que son la mayoría son pequeñas y medianas el 97% en méxico son pymes es que la visión es muy a corto plazo son empresas que generalmente son manejadas por familias lo cual tiene sus ventajas y desventajas pero la visión es lo más importante tenemos que acostumbrarnos a ver a largo plazo es decir las empresas tienen un proceso similar al de las personas primero las tienes que concebir tienes que imaginar que las soñar las plan crear una visión de ellas después tienes que generar un plan digamos que esa es la gestación el plan recursos acciones tareas todo lo necesario para dar nacimiento en la empresa una vez que la empresa nace tienes que cuidarla nutrirla no puedes esperar que te dé mucho al principio tienes que mucha gente cuando tiene un negocio lo primero que hace es cuando empiezan a ver ingresos empiezan a gastar claro y no dejan que su empresa crezca porque quieren beneficios a corto plazo beneficios inmediatos necesitan tener una forma de tener ingresos aunque sea mínimos pero no tocar los ingresos de la empresa dicen los japoneses que en 10 años no debes de tocar nada de la empresa es reinvertir 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 y aquí a los 3 4 años que empiezan a ver frutos ya venganos tu reino no menos vamos a ir a un corto comercial y vamos a regresar con emprendedor azul nuestro invitado enrique alonso licenciado enrique alonso estudió estudios en administración desarrollo organizacional y humano y coaching ejecutivo y de vida vamos a corte regresamos amigos continuamos aquí en su programa emprende mujer ya es la parte final gracias a susana gutiérrez por estar con nosotros felicidades por tu invitado que sería lo más importante en un negocio lo administrativo o el área de las finanzas a ver enrique que están conectados sin embargo las finanzas son las reinas de la empresa son los son los indicadores las finanzas son las que hacen o deshacen la empresa he visto muchas empresas que tienen finanzas muy sanas mucha rentabilidad sin embargo no tienen un orden administrativo muy bueno quizás sea mejor eso que tener un orden administrativo perfecto y que las finanzas no sean buenas prefiero el primer escenario juan carlos gallegos de la independencia las personas que tenemos un negocio todos los días debemos tener una actitud para resolver todo lo que se nos presente felicidades por el programa gracias maite de puebla quiero felicitar al invitado porque la máxima casa de estudios de la unam y la uap y la secretaría de educación de puebla acaban de dar un reconocimiento a una de sus empresas de qué se trata esto enrique a lo que pasa que trabajamos un poquito ahí con con esas instituciones específicamente con la unam para hacerles un trabajo tiene un programa de analfabetización trabajamos en su página lo estuvimos apoyando con ese proyecto y este fue algo reciente con que hicimos con ellos oye enrique pues ya el tiempo se nos viene encima y a mí sí me gustaría que nos dijeras pues más características de un emprendedor azul y cómo pues lo podemos aplicar en nuestra empresa no si otra característica sería la tenacidad he visto también que muchas personas que emprenden un negocio independientemente del modelo el modelo puede significar diferencia en el mercado o no pero también cuando se inicia ya cuando se ejecuta el proyecto es importante tener mucha tenacidad es 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 esencial que se tenga tenacidad porque es seguro que van a tener obstáculos eso es de ley van a tener muchos obstáculos muchos imprevistos cosas que ni siquiera se habían imaginado van a estar ahí es parte de la naturaleza del aprendizaje y del crecimiento de un emprendedor entonces cuando ustedes vean un obstáculo en frente no le saquen la vuelta no la rehúyan no se den por vencidos está ahí porque los va a hacer crecer eso se los puedo garantizar es importante eso muchas empresas cierran porque entra el pánico y dicen no es que aquí voy a perder todo entre el pánico y se dan por vencidos y dicen mejor salvar algo y cerrarlo y ya no pude no soy capaz y baja su autoconcepto es importante que no se haga es importante ser muy tenaz es quizás ya en la práctica la característica principal de un emprendedor azul que sería otro de los otra de las características de un emprendedor que pueda funcionar y de aplicarlo en su empresa tener ambición el concepto de ambición tradicionalmente no ha sido bien visto sin embargo creo que es importante que las personas ambición en cosas para poder lograr que a veces lo traducen como en sueños no si o se le da una connotación quizás negativa sin embargo la ambición es es un impulso que todos tenemos por hacer algo más y ser algo más de lo que somos entonces el ambicionar riqueza financiera no tiene nada de malo es algo que debemos de perseguir mientras hagamos algo bueno para el mundo también emprender un negocio tiene que tener un sentido financiero también un sentido social y global entonces la ambición es algo muy importante porque es algo que le da hambre al emprendedor le da energía en ese sentido cuáles serían como los pensamientos de un emprendedor azul tiene que pensar que tener enfoque tiene que estar entre todos los pensamientos que llegan a la mente de una persona un emprendedor tiene que tener enfoque hay muchas cosas que pasan en la vida cuestiones familiares sociales culturales tenemos muchos generamos 80 mil pensamientos al día el emprendedor azul tiene que estar enfocado en los objetivos y desprenderse mucho a veces de las cosas que a lo mejor no le van a agregar valor a su proyecto de negocio de estar muy enfocado tiene que estar recordando siempre que tiene capacidad va a haber momentos en que pueda dudar de su capacidad pueda sentir como que no puedo como que está muy difícil pero los pensamientos tienen que ser muy reafirmantes si puedo lograrlo pero como le hago en vez de decir no puedo como si lo puedo hacer que esto es muy importante como si lo puedo hacer como si lo puedes conocer eso cuando dices no puedo tu cerebro para cuando dices como si lo puedo hacer tu cerebro sigue trabajando buscando una solución y finalmente la encuentra hay que tener un poquito de fe también ahora un un emprendedor azul ya tiene su propio negocio ya es un exitazo y qué barbaridad y ya todo mundo quiere seguirlo no pero en eso que fue como iniciamos el programa en ese de cómo seguirlo que todo mundo ya empieza a hacer como sus islitas al lado de esa isla gigantesca que ya ha pegado este bárbaro entonces cuál va a ser como su visión para expandir para seguir muchísimo más creativo para ser más proactivo para ser propositivo dentro de su misma empresa y que no se lo coman este los demás en en aras de estarlo siguiendo no si la seguir como a la vanguardia claro existen ciclos la innovación tiene ciclos las innovaciones no son para siempre hay ciclos y el emprendedor azul lo que tiene que hacer es entender cuáles son esos ciclos es decir cuando tiene el impacto máximo y cuando tenga el impacto máximo su innovación va a empezar a disminuir cuando pase eso o antes de preferencia hay que empezar en la siguiente en el siguiente paso en la siguiente innovación el siguiente cambio y en el siguiente crecimiento es algo constante no podemos dormirnos en nuestros laureles pensar que ya la hice y ya esto va a durar 100 años eso no existe en el mundo de los negocios es algo muy dinámico está todo en movimiento es como la vida todo fluye todo se mueve los negocios así son también está como la cuestión tecnológica no enrique o sea más tarde en sacar no sé una computadora un teléfono un televisor que se yo entonces más tardas en tenerlo en tus manos entonces como ya salió el siguiente y ya tiene como otras novedades no que es como básicamente también lo que llamaríamos la competencia que tú sacas un producto y de repente la competencia ya saca ese mismo producto que tú innovaste que tú sacaste primero y entonces pero este ya viene corregido o sea igual corregido aumentado y te propone nuevas cosas y entonces tengo que ponerme las pilas porque me está alcanzando y me está proponiendo nuevas cosas en el mercado y hay probabilidades de que se enfoquen hacia ese producto que lo está proponiendo que también va a ir para abajo porque habrá otro que también venga con otras propuestas sin embargo pues como que es un reto constante no sí y es parte del crecimiento del emprendedor cuando tú innovas constantemente constantemente estás creciendo te forzas a ti mismo a generar nuevas ideas nuevas soluciones nuevas ofertas nuevos servicios y es algo que te hace crecer como emprendedor porque te acostumbra no sentarte ahí quietecito te acostumbra a moverte a pensar a idear a crear a probar porque no todas las innovaciones son un éxito por ser innovaciones hay que probarlas claro hay que ponerlas a prueba en el mercado ver qué piensan los consumidores ver si la aceptan saber difundir las bondades de la innovación es muy importante porque si tú inventas algo y nadie lo conoce no importa qué tan bueno sea el invento tienes que darlo a conocer ahí entra la mercadotecnia ahí entra la difusión entre la comunicación social entre todos los elementos para que el consumidor sepa de qué se trata lo que quieres hacer que fíjate ya en uno de los segmentos tú proponías que pues no tienes que hacerlo todo tú sino rodearte de gente interesante inteligente proactiva y que evidentemente se ponga la camiseta de tu negocio claro que sí de hecho esa es la clave para crecer no puedes crecer haciéndolo todo tú como empresario tienes que armar un equipo que te ayude a crecer si no eso va a ser muy complicado porque no te va a alcanzar el tiempo tienes que entonces volverte un líder tienes que volverte un buen reclutador un buen entrenador un buen líder que guíe a tu gente al rumbo que quieres llevar la empresa entonces tienes que trabajar mucho con la gente cuando eres un emprendedor para poder crecer hoy enrique pues el tiempo que crees ya se nos acabó y pues quiero saludar a rocío que se reportó con nosotros y este que si puedes dar tus datos si alguien te quiere contactar a qué teléfono te pueden llamar tienes alguna página de internet o en donde hay que hacer contacto contigo enrique sí claro que sí tenemos una página que se llama incombis puntocom es y n n c o n b i z puntocom incombis puntocom doble n con inco teléfonos es aquí en guadalajara 39 56 71 40 nuevamente los teléfonos claro que sí 39 56 71 40 lada de guadalajara bueno pues ahí están los datos de licenciado enrique alonso si alguien lo quiere contactar con todo gusto a sus órdenes hoy enrique muchas gracias por tu gracias gabi muchas gracias fue un placer bueno pues gracias arturo gracias a césar gracias a mi querida brenda que estuvo en la parte de los teléfonos a claudia arias en la producción yo soy gabriela gómez hernández les agradezco el favor de su atención recuerden si quieren hacer un cambio en su vida pues hay que dar el paso hay que dar un paso adelante o siempre estarás en el mismo sitio que tengan un excelente fin de semana hasta la próxima la próxima la próxima la próxima CC por Antarctica Films Argentina